Hoy Hacer dinero no molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una y otra camisita Y una bolsa Luis Huito Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surge una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duele Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan Lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Y va pa' arriba Perdón Les diera una patada Les diera una patada Pero una cachetada La aguanto blanco Que es mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Arrimo a los de siempre No arrimo a cualquier cabrón Andamos bien Aunque les duele Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan Lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipo Ni mal Pa' arriba Si señor Poco a poquito mouths Por un lado viejón Mi prefiero Deja una patada Peenee Gracias.